En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente del Sevilla Fútbol Club, a su consejo de administración y a todo su departamento de prensa por haber tenido a bien concedernos el premio Antonio Blasque en esta primera edición. Y en este punto, un recuerdo para su viuda y para mi amigo, que es Javier, que es su hijo también. Perdonad que lea, porque yo no soy un profesional de la palabra, lo que me gusta es escribirnos la oratoria. Para todos los que confesionamos a diario la sesión de deporte de diario Sevilla, y no me refiero exclusivamente a los periodistas en este caso, también a sesiones tan necesarias como diseño, edición, fotografía o infografía y, por supuesto, a su director, José Antonio Carrizosa, que nos acompaña hoy, es una gran satisfacción este reconocimiento a nuestro trabajo. En diario Sevilla tratamos de dar todos los días una información seria y rigurosa y cuando se presenta una ocasión tan especial como fue la disputa de la final de la última Copa del Rey por parte de Sevilla, se incrementa aún más la actividad en busca de ofrecer a los lectores un punto de vista diferente. Por ello, en aquel suplemento, siempre con la persona del recordado Antonio Puerta como principal referente, se le dio cabida a todos los sectores del sevillismo, desde el presidente José María del Nido hasta las peñas de Cataluña y también hubo un recuerdo para una persona muy querida por todos y que, desgraciadamente, tampoco está ella entre nosotros como Manolo Ruiz Sosa, ya que se enfrentaban su equipo de siempre con el otro en el que militó en la élite. El producto final nos llenó de satisfacción a todos los que lo elaboramos y a ellos, lógicamente, está dedicado este premio que yo me limito a recoger por razones de cargo en la redacción. Ojalá lleguen más ocasiones en forma de finales para volver a repetirlo. Muchas gracias a todos.